¡Hola, baby! Soy Sandra y Noe y hoy les traigo un nuevo video. ¡Yay! Para el video de hoy, como no tenía muchas ideas sobre lo que quería subir, en las pasadas sugerencias me habían dicho que yo les hiciera un tour, un mini-tour en mi closet y les mostraba mis prendas favoritas, pero pues la verdad, mi closet ahorita no está en las mejores condiciones e iba a ser más tardado en que yo me pusiera a acomodar todo para que estuviera presentada por el video y luego mostrarles cada prenda y pues ya se me hizo tarde, así que vamos a optar por la opción 2, que es mostrarle mi maquillaje kawaii. Ya me habían dicho por ahí en Instagram que les mostraran mi colección de maquillaje y aunque voy a recalcar, no es una colección grande, o sea, no. No vayan a pensar que tengo tanto maquillaje que no cabe en un cajón y que necesito muchísimos muebles para poner todas mis paletas y todos mis rubores y todas mis cosas, pues no. La verdad, yo tengo como que la cantidad normal, tal vez un poquitito más de lo normal, pero pues nada loco. Y pues de paso les puedo dar como que, ahora sí, un tour en mi tocador, que ya ustedes siempre lo ven aquí por detrás y ese sí se mantiene bastante arreglado. Y después de ver el video de Juli que subió hace poquito, de hecho, me animé a hacer el mío, ya que igual hizo como que un mini-tour en su tocador sobre lo que tiene, etc. Y pues como yo obviamente les voy a mostrar mi maquillaje kawaii, pues de paso le doy un mini-tour. Y pues para no hacerlo más de largo, vamos aquí a darles mi tour en mi mueble. Este es mi tocadorcito, es lo que ustedes siempre ven. Ahorita no les voy a mostrar mucho sobre el cuarto y así, porque ya les dije que después les voy a hacer un room tour cuando esté totalmente terminado. Ya ustedes saben que no estaba terminado, así que solo les mostraré esto que está aquí. Este tocador yo lo mandé a hacer en una mueblería local de mi ciudad. Se los digo porque siempre me preguntan que en dónde lo compré, pero pues no es en ninguna tienda comercial, sino yo lo mandé a hacer a una mueblería. Y pues les digo que esa es una opción bastante buena, porque así les sale así como que de calidad el mueble. Pues lo que tengo aquí en mi tocadorcito, como podrán ver, son cositas aquí nomás de decoración. Aquí tengo accesorios, aquí un cuadrito que me mandó Cocoa, que está preciosísimo. Por aquí les dejo su Instagram para que sigan su trabajo. Y aquí tengo una cajita de joyitas que están bien bonitas. Esta sí la compré en Japón en mi primer viaje y pues aquí hay más accesorios, más accesorios. Igual aquí esta tapa se sube y hay más accesorios por ahí, pero pues son accesorios que casi no uso. Por eso permanecen en esta tapa, para que no le esté mueve y mueve. Aquí mi lindo y hermoso light ring, que lo amo. Este es el light ring de mi celular. Esto que ven aquí arribita de mi joyero también es maquillaje, pero es más que nada maquillaje de adorno. O sea, esto es un polvo traslúcido de My Melody. Y pues no sé por qué no lo he probado. Me da cositas, no lo quiero como que manchar, no quiero que se ensucie. Este también es un labial que ya no lo uso porque muy probablemente ya caducó. Es de A to the House, lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Era en un tono rojito, pero estoy casi segura que ya super fue. Tiene años esto y pues no me lo voy a poner. Así que nada más lo conservo como adorno. Este también es otro labial, pero pues adivinen qué. Me equivoqué de color, o sea, solo lo agarré así porque estaba tan hermoso que no me pude aguantar las ganas y me lo agarré en Japón. Este es el tono del labial. Es un hot pink y nunca en la vida lo voy a utilizar. Este igual está de adorno porque ese era un bálsamo, pero lo tengo desde hace años. Así que probablemente ya super caducó. Y esta pues solo es una figurita de My Melody así, así super cute. Ahora pasamos a la parte media de mi tocador. En esta parte tengo maquillaje que sí utilizo y que sí está vigente. Esto ya no es nada que esté caducado. Aquí está mi desmaquillante de A to the House. Aquí está mi base. Esta es la base que siempre uso, que es de Urban Decay en el tono 5.5. Y pues este es el tono que me queda muy bien para mi piel. Ya saben aquí lo morenito. También en esta parte está este corrector que es el de Zem, de Saem. No sé cómo se pronuncia que este me lo recomendó Juli. Y sí, tiene toda la razón. Están buenísimos estos corretores. Me encantó. Y pues sí, tengo otras cosas que solo son de adorno. Aquí tengo este delineador de Sailor Moon que ya se acabó, pero pues está demasiado bonito el empaque. Aquí está mi delineador de Hello Kitty que pues ustedes ya saben que no me gustó para nada cuando hice el video de los productos de Minisoo. Pero pues está bonito, por eso lo dejo aquí. Aquí solo es una base para rellenar poros. Este es el rimmel que yo utilizo siempre y es muy buenísimo. Te separa las pestañas súper bien y la verdad yo lo recomiendo mucho porque es súper fácil de usar y me encanta. Dura bastante. Aquí tengo otro gloss que usualmente no iría en esta parte, pero lo puse en esta parte porque esto de se rompió de aquí. Se separó. No sé qué onda. Así que aquí lo tengo paradito. Aquí este es el highlight de Too Faced que está muy bueno y está muy bonito. Me encanta este highlight. Aquí también está el rubor que este es en tono Love Hangover. Aquí tengo un polvo traslúcido que igual este sí uso de Mayólica Mallorca. Mis clipsitos que siempre uso para el cabello. Y este es otra cosa que igual tengo de adorno. Es un perfumito y ya está súper caducado. Pasando a esta partecita, pues aquí tengo mi espejo. Tengo brochas que no uso, así que pues están aquí como que de adorno. Otras brochitas, cosas para las cejas. Hasta un termómetro tengo aquí. Y una base que ya probablemente caducó, pero pues ya no la uso por eso está acá. Pasando a esta partecita, está aquí una postal que me dieron en Rosemary Sawyer, no sé cómo se pronuncia. Pero esta postal me la dieron y pues era demasiado cute, así que lo puse aquí en estos marquitos que compré en Daiso. Están súper baratos. Aquí está mi huevito que igual es otro rellenador de poros. Y aquí atrasito está mi bolsita cosmetiquera de la colaboración de Sailor Moon con My Melody que está súper cute. Y pues aquí tengo unos accesorios que aunque no utilice mucho, pues ahí están, ¿no? Ah, sí. Y mi espejito de My Melody con peine. ¡Capeyoshi! Aquí yo tengo dos cajoncitos, uno de cada lado, que pues es como que el diseño normal de los tocadores que últimamente he visto. Y pues así vino el mío. Si lo abro aquí, el de este lado, tengo muchas guías de las cosas que ustedes me compran, ladies. También acá tengo este ruborcito, mi pegamento para pestañas, más cosas de rubores. Aquí mantengo como que cosas para los ojos, pero más que nada brillitos. Aquí están todas mis sombritas individuales de Add to the House que la verdad yo siempre les recomiendo. Estas están muy buenas, tienen muy buena pigmentación. Aquí tengo una de Colourpop, la única que me he comprado y casi no la uso porque siempre se me olvida usar las cosas. Y pues más cosas que conservo, mini paletitas que aquí tengo, esto de Can Make, otra mini paletita aquí que yo compré. Según yo le iba a hacer review y nunca se lo hice. Este es de Peripera y están bastante buenos. O sea, sí, tiene bastante brillitos. Estos están buenos, pero pues casi no los utilizo. Otras cosas de rubor, de Can Make, otro rubor por ahí, otro rubor por acá. Y sí, pues aquí están más que nada las cosas de rubores. Y ahora en este otro cajón que tengo aquí a mi derecha están todos mis labiales. O bueno, al menos la mayoría está aquí guardadito. Aquí tengo este bálsamo que todavía no he utilizado. Que dice que tiene beneficios, según yo, tiene más beneficios para tus labios. Tengo muchos labiales. No sé por qué, o sea, me encantan comprar labiales. Aunque luego ni me los pueda poner todos. Aquí tengo unos de Lime Crime. Tengo mis tintas de Peripera. Aquí tengo otra tinta de Peripera. Estos labiales super cute. Que para nada los utilizo, pero los pedí porque eran colaboración. O sea, miren este tono. Nunca lo voy a utilizar. Es azul. Obvio, nunca lo voy a utilizar, pero pues acá lo tengo. Tengo aquí gloss. Cosas de Kylie Jenner. También tengo cosas normales así de super, como esto de L'Oreal. Que estos aguantan bastante. Si quieren buscar algo mate, estos están muy buenos. Aguantan para cosas de To The House. Más de Kylie, más glosses de Lime Crime. Estos glosses me gustan muchísimo. El de Sailor Moon, que sí me gustó. El labial de Sailor Moon, que no me gustó. Este de Viti está muy bueno. Aquí tengo más tintas. Ay, muchas cosas. Este de la colaboración de Hershey's. Que está bonito el empaque, con que el tono casi no lo utilizo. Aquí tengo más labiales de To The House, que ni siquiera he podido utilizar. Pero aquí están. Pero pues aquí guardaditos, bonitos. Y pues, más tintas. Me gustan bastante estas tintas de Innisfree. Porque le da un acabado tipo velvet. Están muy buenas. Estas es de Trissi E. De Stylenanda. Pero pues, me reseca algo los labios. Así que tampoco lo utilizo muy seguido, que digamos. Y pues ya, si escarbamos más, más, más en la parte de abajo. Hay más labiales. Otros de To The House, que casi nunca utilizo. Hay otros de Kylie Jenner, que tampoco nunca utilizo. Una tinta tipo plumón de Trissi. Y que esta está bueno, pero pues no sé por qué casi no lo utilizo. Y pues ya, o sea, hay muchas cosas aquí en este pequeño cajoncito. Pero sí le da bastante. Ahora sí, vamos a pasar a la parte buena, que es el cajón. O sea, el cajón que está aquí en medio. Este cajoncito. Que aquí, ahí sí ya tengo más cositas. Empecemos de este lado. Que pues supongo que les voy a mostrar cosa por cosa. Ay, que muchas cosas aquí. Primero aquí, en esta orillita, tengo cosas que no debería tener. Bueno, esto sí es maquillaje. Pero tengo mis llaves. No sé por qué, pero pues acá tengo mis llaves. Tengo unos pañuelitos. Y a veces también pongo mis cubrebocas. Aquí tengo mi repuesto del polvo de Stylenanda, que les mostré hace ratito. Ese está muy bueno. Así que por eso me compré mi repuesto. Aquí está la Conspiracy Palette. Que ya ustedes, si siguen el chisme, sabrán que ya es algo bastante así como que el drama. En los de Beauty Gurus de Estados Unidos. Ya saben con todo lo que pasó con Jeffrey y con James Charles. Y pues ya, aquí ya saqué la paleta de la cajita. Y pues como les iba a mostrar el maquillaje kawaii, pues ni modo que no les muestre las paletas en sí, ¿no? Esta es la paleta Conspiracy que sacó Shane Dawson con Jeffree Star. Y pues como verán, haciéndolo utilizado, no son muy buenas para armar looks. Y a veces se me olvida. Como está en su caja, se me super olvida que está ahí. Oye, mientras dejar las cosas así, ya después ordeno. Pasando en la parte de aquí al lado. Aquí está esto, aunque no sea maquillaje, pero pues se los voy a mostrar. Este es un reloj super cute de My Melody. Este es el reloj que me compré allá estando en Japón. Porque yo siempre quise tener un reloj y pues este lo vi y me lo compré porque estaba muy lindo. Está aquí en el cajón más que nada porque no tengo espacio para ponerlo en otra parte. Así que mientras lo pongo aquí en el cajón, aunque no sea maquillaje. También aquí tengo mi esponjita, ya saben, cosas normales. Tengo este glitter de Sailor Moon que de hecho lo puse a la venta porque está nuevo y no lo utilizo. Y pues realmente lo metí en mi carrito solo para tener free shipping. Y pues ya saben, o sea, si lo quieren comprar nomás me avisan. Aquí está otra paleta que igual, como todas las cosas, casi no utilizo. Es la paleta que sacó de Sugar Peel con Little Twin Stars. Y yo la quería tener más que nada porque pues por tenerla, ya saben, de colección. Así es como se ve la paleta. Esta está bien bonita y tiene tonos bonitos, pero pues no los utilizo mucho que digamos la verdad. Aquí tengo mis paletas de Colourpop que me pedí hace ya un tiempito. De hecho me pedí las tres juntas cuando me pedí esta de Viti, que era colaboración de Viti con Colourpop. Desde ahí descubrí que la pigmentación de Colourpop es bastante buena. Estas son las paletas ya sacadas de su cajita. Como les dije en mi review, esta sentía que se vea medio, no sé, baratito el empaque. Pero los tonos están bastante lindos y sí los he utilizado, aunque no tanto porque ya saben, de tantas cosas que hay, pues no puedo utilizarlo tanto como me gustaría. Ahora con estas dos, el empaque está muchísimo mejor porque es como que de plástico. O sea, este sí aguanta más. Esta es la de Main Squeeze que tiene más que nada tonos así, ya saben, sandías, tonos naranjitas, tonos rojitos. Y sí lo he utilizado, aunque pues no se ve que ya la haya utilizado, pero luego que sí lo utilizo. Ahora con la de Strawberry Shake, esta es la que utilicé hoy. Está muy bonito, estos ya son tonos más rositas y tienen aquí unos brillitos bien bonitos. No sé, estas paletas se me hacen bastante accesibles, son súper baratas a mi parecer. Siguiendo aquí con lo que hay en el cajón, está la paleta de Sailor Moon con Colourpop, que ya igual les hice review de esta paleta. Esta colaboración estuvo padre porque pues tenía este efecto así de que se le mueve en la cámara, no se ve tanto, pero está muy bonito. Y estos eran los tonos de la paleta, tiene tonos así como que naranjitas, duraznitos, rositas, un amarillo. Ahí pueden checar el review que les hice. Debajo de esa paleta está aquí esta otra paleta que es la Venus 3 de Lime Crime. Tuve mi época en donde me gustaba un montón todo lo de Lime Crime. Esta sí se ve un poquitito más usada porque fue la que me llevé a Japón en mi último viaje. Porque pues como uso muchos tonos rositas y tiene como que más rojitos para complementar y tiene brillitos, pues se me hizo bastante completa. Y pues todavía no tenía las de Colourpop, así que esta me la llevé a Japón. Como me gustaron los tonos de la otra Venus, decidí comprarme esta el día de las madres como autorregalo. Esta es la Venus Extra Large porque pues como verán, esto es una paleta ya grande, o sea, aquí pueden ver los tamaños. Esta chiquitita con esta grandota. Esta paleta igual tiene muchos tonos rositas, rojizos. Como ya verán y como han notado, esos son los tonos que me gustan y que utilizo bastante. Ahora vamos a pasar a este lado del cajón que igual hay otras paletas. Tengo muchas paletas, pero no utilizo ninguna y tampoco me sé maquillar, lo siento. Esta es otra paleta que me gustó muchísimo por el empaque. Era como que tipo Polipocket, inspiración en Polipocket. Y pues esta me pedí porque es rosita. Esta igual es de Lime Crime. Y pues sí, la empecé a utilizar, pero fue de mis primeras paletas. Pero después me empecé a comprar un montón de paletas. Empecé a interesarme más por el maquillaje y pues ya no lo usé tanto. Ahora está esta paleta que es de una marca japonesa de ropa. Pero de vez en cuando, cuando hacen como que colaboraciones o books, sacan su maquillaje. Pero pues la verdad su maquillaje no es para nada bueno. Esta sí se ve medio usadita, pero porque más que nada la probé. Pero ahí se quedó porque, oh, están súper parchosas. O sea, no tienen pigmento bueno. Parece maquillaje para niños. Pero pues más que nada era por el book que yo quería tener. Aunque el gloss que trajo esta paleta, ese está muy bueno y ese sí lo utilizo. Ahora aquí por encimita está por fin este que es mi rubor. Que como les dije, yo no había alcanzado rubor. Pero ahora sí, en este último restock que hicieron, alcancé rubor. Este igual, mira, tienen este reflejo bien bonito, hermoso. Este es el tono, es un tono como que sandía con brillitos. Es el que traigo hoy, de hecho. Hoy lo probé. Y sí me gustó porque a mí no me gustan rubores que sean súper, súper pigmentados. Que nada más te eches un poquito y después no te lo puedas quitar. Este está bastante como que bonito, discreto. Pero yo creo que sí lo puedes como que construir, ponerle más si es necesario. Y pues no sé, a mí sí me gustó. Siguiendo con las cositas, aquí en mi cajón también tengo esta paletita de Hershey's. Que igual les hice review. Es una paletita súper, hiper, mega chiquitita. Los tonos son cafés porque son puros tonos chocoletitos. Y pues sí tenía buen pigmento, pero pues como tampoco salgo mucho, pues no lo he utilizado últimamente. Aquí abajito tengo otra paleta que es la de You Are So Money Baby de Kylie Jenner. En la edición especial que hizo para uno de sus tantos cumpleaños. Creo que esta se nota un poquito más lo usada que ha estado. Porque tiene manchas hasta de base a veces cuando la uso. Esta sí me animé a pedirla porque me gustaron los tonos que traía. O sea, son rositas y obviamente a mí me encantan los tonos rositas. Pero además tenía estos como que verdecitos y cafecitos para complementar la paleta. Algunos signos de dinero ya se están desapareciendo porque sí la uso. Aquí en el fondo del cajón tengo mi protector solar. Tengo este mist que es para sellar tu maquillaje supuestamente. La verdad no sé si sea bueno o no porque es el único que tengo así que no tengo comparación a. También tengo este primer de Mayolica Mallorca pero casi no lo uso. No estoy segura si fue el primer pero una vez que lo utilicé casualmente me salieron granitos. Así que pues dejé de utilizarlo por cualquier cosa. Pasando más para acá están como que mis cushion. También tengo otros polvitos, más cushion. Aquí tengo pestañas falsas. Pero empecemos de este ladito. Este es un polvo traslúcito de Style Nanda. Ya le había hecho un video review en mi canal hace bastantito tiempo. Y sí le he utilizado. Lo alterno con el otro polvo traslúcito de Mayolica Mallorca. Abajito del polvo traslúcito aquí tengo mi cushion de Clio que este me lo recomendó Juli. Y me gustó bastante solo que últimamente ya no uso muchos cushion que digamos. De hecho este ya me lo gasté. Como se puede ver si está muy muy usadito. Vean la esponja. O sea ya dio sus últimas este cushion. Pero era bastante bueno. Aquí tengo unos polvos traslúcidos de Elf que son buenos y económicos. Con esto puedes hacerlo de baking aunque yo no lo sé hacer mucho que digamos. Aquí abajito tengo este iluminador de Aris Tree que igual es muy bueno. Yo lo utilizo bastante. Como pueden ver este es el tono que sí utilizo un buen. Siguiendo con la parte de los polvos tengo este polvito de No Sebum Mineral Powder de Innisfree. Porque me lo recomendaron mucho mucho. Pero la verdad no lo he probado porque pues tengo ahorita bastantes polvos por los cuales terminar. Y no lo quiero abrir hasta que en serio lo vaya a usar. También tengo este polvo igual tipo más o menos traslúcido. Aunque este sí tiene un poquito de tono. Este es de Candidol. Igual lo compré en mi último viaje. Pero igualmente no lo he abierto porque no quiero que se desperdicie. Así que estoy esperando a que todos los demás se me acaben para que ya pueda utilizar estos. Aquí hay otro cushion que yo compré porque está súper bonito. O sea vean el empaque está preciosísimo. Este no me animé a usarlo tanto porque aunque se vea oscuro. La verdad cuando te lo aplicas se ve muy clarito. Y pues no me gusta tener este ya saben siendo fantasmita. Ahora pasamos a esta cajita que les mostré en un video que me compré en Shine. Para poder aquí organizar mejor mis polvitos. Aquí está un polvo de Skin Food. El cual tampoco he utilizado mucho porque pues como verán está muy 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 clarito. Y pues no le va tanto a mi piel. Este polvito igual de Can Make. Que tampoco lo he utilizado porque pues quiero gastar los otros polvos. Este es el que compré en Miniso. Y pues ya saben qué pasó con este de Miniso. Pero y aquí está nomás. Este es un polvo de L'Oreal. Y la verdad este es el que uso prácticamente siempre. Porque me gusta mucho el tono que tiene. Yo siento que este tono le queda bastante bien a mi tono de piel. Que ya ni recuerdo qué tono es. Este es mi otro cushion de 3CE de Style Nanda. Este igual ya les hice review. Este a veces lo utilizo porque como me costó algo cariñosito. Pues quiero que se aproveche. Así se ve el tono. Aunque se ve algo oscuro en realidad es bastante claro. Aquí tengo un bronzer de Ofra. Que me regalaron en una compra que hice hace tiempo a una tienda. Tengo este iluminador de Maybelline. Que yo pensaba que iba a ser bueno. Pero no resultó bueno. Tengo este otro cushion de Tony Moly. En su Hot Edition. Que de hecho este cushion me lo pidió Eren. Pero pues yo se lo guardo aquí. Y ninguna de las dos lo podemos utilizar. Porque este tono es un tono súper hiper mega clarísimo. Esto que ven aquí al fondo son un par de pestañas. Que me pedí a Black Magic Lashes. Estas pestañas que están así súper exageradísimas. Y obviamente nunca me he puesto porque es demasiado para mí. Ahora sí hemos llegado a la última sección de mi cajoncito. Y principalmente esto es para pestañas. Aquí tengo varias pestañas que compré en Japón. Y la verdad me gustaron mucho. Esta Diamond Lash. Veía que la recomendaban mucho. Y me las compré estando en Don Quijote. Ya que las vi como que accesibles. Además también tengo estas de Dolly Wink. Por ahí andan el otro par guardado en otra cajita. Y están lindas. Pero pues la verdad están como que muy 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 cortitas. Aquí hay otro paquete de pestañas súper variados. Aquí nada más meto mis pestañas. Que no son de ninguna marca en específico. Solo chinas. Y son pestañas inferiores. Aquí tengo esta bolsita. Que igual es de Minizong. Que de hecho creo que Julie tiene una igual a esta. Y también como la de Julie la mía está bien sucia. Dentro de esta bolsita de Hello Kitty. Tengo otras cosas que son de base. Tengo esta BB Cream de Missha. En un tono 23. Que pues como estoy usando mi base de Urban Decay. Pues esta casi no la utilizo. Tengo el refill del cushion de Tricy. Y también tengo un refill del cushion de Clio. Este lo abrí sin querer. Pensando que cuando abrí el estuche de Clio. No iba a traer nada y este se lo tenía que poner. Pero pues no. Ya después me di cuenta que esto era el refill. Tengo este estuchito también que es para pestañas. Y de hecho se me rompió porque una vez se me cayó. Pero pues aquí guardo mis pestañas. Que no he limpiado. Así que perdonen el pegamento. Luego las voy a limpiar. Y por último está este estuchito. Que era el estuche de la colaboración. De la paleta que les mostré hace rato. De Little Twin Stars con Sugar Peel. Y los labiales. Adentro de ese estuchito nada más tengo cosas que son como de los ojos. Tengo otros delineadores. Este es uno de Can Make. Pero es tipo lápiz. No es tipo pulmón. Este otro que igual es waterproof. Que no me acuerdo de qué marca era. Pero todo mundo dice allá en Japón que esa marca está muy buena. Gelecito para las cejas. Otro gelecito. Este tipo iluminador de Can Make. Que es supuestamente para el lagrimal. No sé por qué aquí tengo una curita. Pero aquí tengo una curita. Más cosas de las cejas. Unas pinzitas para los pupilentes. Y pues ya. Esto es lo que tengo guardado en este estuchito. Todo eso es lo que aquí tengo en mi cajoncito. Más o menos arreglado. Yo creo que todavía le cabe un poquito más. Tal vez en el futuro piense en comprar más paletas de sombras. Todo dependiendo de lo que vayan sacando las marcas. Pero pues mientras aquí. Así es mi orden. Y así es lo que yo tengo en mi cajón. Y pues ya eso es todo lo que tengo en mi tocador. Y esa es toda mi colección de maquillaje hasta el momento. Según yo no era tanto. Y me tardé un montón grabando este video. Ya se me hizo súper tarde. Pero pues ya les mostré todo lo que tengo. Y todo mi maquillaje. Y sí, casi no utilizo todas las cosas. Además de que no sé maquillarme. Obviamente no estoy saliendo para nada por la cuarentena. Y pues solo me maquillo los domingos. Que es cuando grabo. Así que pues ahí está mi maquillaje asentado. Guardado. Viéndose bonito nada más. Así como adorno. Porque casi no lo uso. ¿Cuál de todas las cosas que le mostré fue su favorita? A mí mi favorito de las cosas que tengo. Así como que estéticamente. Me encanta la colaboración de Sailor Moon. También me encantó esta paleta. Como tipo Poly Pocket de Lion Crime. Que ya la sacó hace bastante tiempo. Pero pues ahí la tengo guardada. Porque es preciosa. Y pues así tengo bastantes cosas que me gustan. Y nada más lo compro por comprar. Porque está muy bonito. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal. Hacerle clic en la campanita. Para que les avise cuando subo un nuevo video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Que se las dejo por aquí. Les va a aparecer mis redes. Muchas gracias por ver este video. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Gracias por ver el video.